Música Chicos, continuamos con God of War Ascension El cuarto juego de God of War Que vamos a tener aquí en el canal ¿Esto qué es? Este cofre está viejo y destruido ¿Cómo que? Un cofre roto ¿Esto qué es? Yo no sé si hemos visto alguna vez un cofre roto, mira No se supone que los cofres son Los cofres no son parte de la historia, ¿no? No son parte del lore, los cofres los coge Kratos Pero ¿por qué es un juego? Ahí tienes que comprar cofres Un cofre destruido, tío Ha sido raro eso ¿Esto qué? Vale, ¿esto qué me puede aplastar? Vale, antes de que me aplaste supongo que Que no se mete por ahí Vale A ver, con esto algo podremos hacer Si se ha podido esto, ¿qué pasa? Vale Vale Ah, amigo Vale Mierda, no nos ha sacado tiempo Voy a esperar Espero, 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 espero Buah, tú Venga ya, tío Me caigo, de verdad Me voy a caer saltando, tío Vale, bueno, pues mira Pues es la primera vez que muero Alguna vez tenía que pasar Vale, creo que lo que tengo que hacer es eso Para Para que, os preguntaréis ¿Para qué? Para poder saltar Llegar hasta donde están los cofres, ¿no? Vamos Ah, no llego A ver, que los puedo dejar aquí cogidos, tío Ya está Pensaba que los tenía que estar aguantando Si los puedo dejar aquí cogidos Es bastante fácil Ya está Eso lo va ralentizando Y a mí me da tiempo para Subir Vamos a pillarlo todo Y ahora vemos Qué hace Qué hace esta otra que tenemos aquí Pues claro Esto es para pillar los cofres Pero no es para avanzar ¿Y ahora esto qué hace? Esto lo saca a todos ¿Por qué me indicas esto? Rueda, rueda Dice No sé, me indica esto Como si tuviese que venir por aquí Así que voy a venir por aquí Hay algo que mirar ahí No sé el qué Las escaleras, parece A ver Vamos a volver atrás Hay aquí algo Sí Sí Sí, será Sí Venga, hay ahora aquí Tres mil enemigos, ¿no? No sé si tres mil Pero al menos uno Una borgoneta Vale Vale, no puedo agarrarla Qué tal Qué está ahí Qué está Venga, venga, venga Era una X Da igual Estamos allá Vale, tengo que seguir golpeando Joder Vale ¿Te mato ya o qué? ¿Te mueres? Vale, venía, tío Para avanzarla Esto que es Otro cofre roto Los cofres rotos estos serán A lo mejor para una dificultad más alta Pensadlo, ¿eh? Puede que sea algo de eso Puede que vaya por ahí la cosa Pilla, pilla Salud de magia Llevo Una onda Oye, te ha explotado De eso y no mueres Otro cofre roto Y llegamos a una nueva zona La cisterna La onda esta no se gasta En plan, lo normal sería que se gastase No es una espada La espada, bueno, se puede romper la espada, ¿no? Pero la espada no se va a gastar Pero esto sí Estoy lanzando aquí explosivos Y si no se gasta mejor Confirmo que no se gaste Llevo asumbrado Que haya más interacción A que Kratos hable más A que de repente Nos encontremos un personaje De no sé qué De no sé cuánto Que nos cuente su historia Su vida Y aquí como que Es muy solitario el juego, ¿no? Es muy de Pum, 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 pum Combate, combate, combate Puzzle Pero todo En silencio Después de jugar a los anteriores No, no, no No estoy acostumbrado Vale, vamos a subir Sube 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 Hay algo ahí Vale Vale Pues Estamos al lado de una cascada No parece esto Ni Obo Toma el hielo De Poseidón Y encontrarás Tu camino Ah Vamos a pillar aquí Un poder de Poseidón Pues al final Sí que vamos a pillar Poderes de los dioses He pensado ya que no Y hielo de Poseidón Convoca el hielo de Poseidón Para romper bloques También te permite Respirar bajo el agua Congelar a los enemigos De orbes rojos grandes No me deja utilizar ¿Por qué no me deja utilizar? No tengo magia suficiente Para utilizarlo Dios Pero ¿Por qué no soy tú? Pesado ¿no? Que pesado ¿no? No tengo magia para utilizar esto O Es que no sé Le das un poder Pero no me dejas utilizarlo No me enseñas a utilizarlo Es raro ¿no? Siempre te dejan Aquí un poquito de Oye Pues esto funciona así Así No me dejas cambiar No me dejas cambiar No me dejas cambiar Al fuego de aire Ahora lo estoy probando No me dejas No me dejas cambiar Es que no sé Si me espesita Que el indicador De ira suba A mí me están dando orbes Mientras me están dando orbes Quiere decir que Que estoy haciendo lo que debo Sí, sí Puedo cambiar de elemento Entre fuego y hielo Vale Ahora sí me dejas cambiar ¿no? He subido por aquí Aquí a la izquierda No hay nada Nada Vale Realmente No sé si son poderos De los dioses en sí Realmente es cambiar De elemento ¿Puedo subir esto De nivel o algo? Hielo de Poseidón Sí, lo puedo subir De nivel De hecho Tiene más niveles Es que el fuego de aire Es que el fuego de aire Es que no, lo subo Voy a subirlo Voy a subirlo Porque el L1 cuadrado Es como un contraataque Al final el L1 te cubres Y tener esa opción De Contraataque Me gusta De momento me dejo el fuego De momento sí Ya veremos Si cambio Vale, cinco ojos de gorgona Esto quiere decir Un aumento En la salud ¿Verdad? Sí Vale Pilla, pilla Voy al toco de magia Ah, que voy al toco de magia Que es que no me cabe más Hostias Pues eso hay que Eso hay que mejorarlo ya A ver, a ver, a ver Esto También te digo Si esto es tres veces antes De lo que hemos jugado antes Con Con las furias y tal ¿Por qué no tenía yo Los poderes estos? ¿No se habían quitado? Uff No sé si es un fallo Ahí en el guión O O Me van a explicar Cómo los quitan En ese momento Ya verás Oye, qué guapo El recorrido este De la serpiente, ¿no? No sé qué es esta serpiente ¿Veis? Es que no sé Qué es esta serpiente Porque no me están Dando ninguna explicación De nada ¿Dónde estamos, tío? ¿Qué es la serpiente esta? ¿Esta torre? No entiendo nada No entiendo nada Y lo peor es que puedo seguir Sin entender nada Esto está electrificado ¿Quién ha electrificado esto? Buena pregunta Buena pregunta Me encantaría saber Cómo han conseguido Concentrar ahí La corriente eléctrica Que ahí exista Esa corriente Bueno, entra en el diario De un buscador del oráculo Que bien vigilado está Las serpientes son feroces Los conquistaré Tengo que ver Al oráculo Vale, creo que algo del oráculo Habíamos leído nosotros también, ¿no? ¿Estos son huevos? ¿Qué es esto? Sí, sí Esto parece un huevo Y este huevo ha salido No sé ¿Esto es una arpía? Parece una arpía Yo veo que es una pluma de fénix Pero no Otro juego de Borbana, tío También pluma de fénix Que quiero subir la magia Eh, crack Bueno, es que ahora mismo Tengo muchísima más salud Que magia Pero muchísima más ¿Al otro lado hay algo? Ah, confiaba Confiaba en que hubiese una pluma de fénix No, no me voy a quejar de que haya urbes de experiencia Pero Así que me conviene más ahora mismo Una pluma Bueno, subamos Subamos Esto es, tío La torre de Delfos Menos mal que por lo menos te pongan ahí el nombre de los capítulos Si no, es que no te tengo de nada ¿Esto? Esto es un falso grifo, ¿no? Esto es un remix Es una criatura remix No, no sé de qué De muchas cosas, ¿no? Tienen cola de serpiente Tienen patas ¿Patas de qué? De oro, ¿no? De atrás Abija de león Cuernos Mira, tenía que haber hecho El agarre No me he dado ni cuenta Vale, me he dado a escolar Tira hielo este Tira hielo en esta ¿Qué, qué, qué? Ah, vale Tengo que golpear, tío Estoy acostumbrado a que le ponga una secuencia de botones Vale, vale, vale Buena paliza, ¿eh? Vale, esto como siempre Por ser el primero más complicado de matar Ahí tienes que estar KO ya, ¿eh? Va, está KO Arranca el cuerno Y el otro ahí se la cagará Ese remate lo hemos visto ya con esta criatura Que no es la primera vez que la vemos Tiramos, ¿no? Tiramos, sí No hay nada por aquí Esta mecánica nueva de la cadena Y tener que moverte tú No está mal, ¿eh? Por lo menos la añade algo nuevo ¿No? Se va a mover otro serpiente No, se mueve la torre Bueno, que eso más que la torre parece un templo, ¿no? Torre igual es lo que... La torre de elfos igual es en lo que estoy yo, ¿no? La torre de elfos igual es en lo que se ha movido mucho El vídeo voy a tope Cuidado con esto, ¿eh? Que se puede complicar A ver, ¿no? Cuento bien Hostia, no me digas que los huevos estos Se viene liada ¿Vais a molestar mucho? Para agarrar el escudo Ah Amigos, eso me lo he podido haber enseñado antes Ah, fuera del escudo Fuera Fuera la medio cabra esta o lo que sea, tío No, mira ¿Eso qué es tú? Que le he cogido el escudo y no me vale para nada Bueno, sí, tengo que seguir a ganar ¿Puedo cargar los huevos, tío? A ver, claro Puede pasar esto, ¿no? Que de alguno salga algo Vamos, tampoco es muy difícil de matar Y me da experiencia y tal ¿Habrá rentado en la experiencia? Creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, incluso el bicho que mataste da experiencia De hecho, está cerrada la puerta, ¿eh? No puedo seguir hasta que no mate a estos De hecho, tenía que romper todos los huevos No era algo opcional O sea, pues creo que he mirado hace un momento Tenía 5.500 orbes Y ahora tengo 6.500 Mirad mal Vale Entiendo que es por aquí, ¿eh? La cámara me estaba enfocando más por aquí que por el otro lado ¿Qué, qué, 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 qué Pulsar R1, ya, ya Sé que tengo que pulsar R1 para interactuar Es exactamente lo que he hecho Pulsar R1 y se han tirado Ha hecho como que se agarraba y Y no se ha agarrado bien o algo Igual tenía que saltar El azul Ahora Pero ¿En qué momento se ha soltado? Pero yo Yo no estoy soltando el botón Uf, un poquito raro eso, ¿eh? Un poquito raro Se estaba soltando solo Yo no estaba Soltando el botón de De agarrarse No había No había No hay Los que tienen ojos para ver Les ofrezco el relámpago de Zeus Vientre del apitón Oye, ya vamos a pillar aquí otro poder Pilla, pilla Pero el lampago de Zeus, ¿eh? ¿Quién iba a decir después la que le haría a Kratos con Zeus? Electrocuta a tus enemigos con los cegadores de ataques rápidos de Zeus Si electrocutas a los enemigos con sí, sorbes, azules De hecho Hemos cogido poderes de tres dioses que están muertos Es que están todos muertos No sé qué digo Están todos muertos Que no te haya el escudo Pum, 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 pum Pum, me mola el escudo Cuidado, eso mancha No sé qué he hecho Igual es para ellos llegar a un combo de 50 ¿Quién sabe? Puede ser Desatado Combo de 70, ¿qué? ¡Ay! No me cortéis el combo con tanto cubriros Que nos íbamos a meter en los 100 Nos íbamos a meter en los 100, amigos Probablemente haya un trojero de meterse en los 100 Un combo Vamos bien, vamos bien Se me ha roto el combo porque me he quedado sin enemigos Bueno, tío 70 y pico, ¿no? 70 y pico Bueno Izquierda, fuego, hielo, eléctrico Bueno, como antes con el de hielo Por lo menos le voy a meter el ataque de... Uf, todavía hay 4 armas más, ¿eh? Pero voy a meter por lo menos el... El del contraataque ¿Vale? El de 1 cuadrado Ese sí que lo voy a poner Y luego... Podríamos subir las espadas del caos Desbloquear combo de botón triángulo Lanzamiento de jala de teño aumentado Vamos a ponernos esto Vamos a mejorar las espadas del caos Y... De momento bien, os quedamos Había un cofer por aquí, ¿no? Voy a entrar en el diario de un buscador del oráculo El oráculo me ayudará Verá la verdad Me dirá qué hay que hacer Yo creo que ahora todos están las mismas, ¿no? Deber un poquito ver Qué nos cuenta el oráculo ¿Qué le he contado a... El oráculo? ¿Se dirá que va a matar a todos los dioses del olipo? Pues eso es ¿No puedo subir a la mailla esa? No Tengo que ir a la derecha, ¿no? Sí Un poquito de parkour, ¿eh? Parece esto de un charter Esto... ¿Ahí va? Ah, sí, sí Allá vamos A ver, ¿hasta dónde? ¿Arriba, no? Sí, sí Estaba mirando para dos lados Y digo, no, no Para dos lados no va a ser Pero aquí atrás Y silencio, tío Vale 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 Joder, ¿cómo vamos, no? Regresa la pista O sea, no, de momento tranquilo Oye, le he dado al R1, amigo Le he dado al R1 Está muerto No, pues no, no debería estar muerto Pues no debería estar muerto Le he dado claramente al R1 A ver dónde me saca Lo que estoy probando Es que cuando te estás deslizando No puedes saltar con lo que te da la gana Tienes que saltar con lo que pone que salte Yo no puedo darle aquí a la X Bueno, sí, puedo darle Pero no me hace caso Joder, es que tengo que Creo que te estoy dando antes de tiempo, ¿vale? Creo que te estoy dando antes de tiempo Porque tengo que esperar A que como que se ilumine Cuando se ilumina eso Y sale el aura ese verde De que se ha iluminado Es cuando tengo que darle al R1 Voy a hacerlo otra vez Comprobando eso Y voy a confirmar mi teoría Uff Quiero dirigir a darle Prácticamente cuando estás ya Muerto, ¿sabes? Bueno, espérate que van a salir ahora Tienen 3.000 arpías No sé si son arpías Creo que estos no son arpías Oye, ¿me dejas cambiarme de espadas? Claro, gracias Gracias Agarra ese, agarra ese Te miras pa' cara, tío Que mueras ya Acabo de salir de dentro del árbol Sí, sí Bueno, me gusta lo de las cadenas De poder agarrar al tío de lejos Esto lo he hecho solo Os juro que esto lo he hecho solo No, no, no No sé cómo se ha agarrado ahí Uff, vale ¿Y aquí qué? Uff, fuera Ah, mira Hemos liberado el camino, ¿no? ¿Has chocado con la otra? Eh, sí Sí, sí que he chocado con la otra Hostias Hola Tío, le estaba dando el cuadrado Para pegar No sabía que de repente Me iba a salir aquí Un botón para darle, ¿sabes? No, le estaba dando el cuadrado Para pegar Digo, bueno, pues Cuando se me ha puesto así de cerca Digo, bueno Tendré que pegarle Ahí viene Ah, muy bien Igual, ha hecho el super salto de la vida ¿Sabes? Ahí va a coger otra de las Manibelas Sí Vale, y queda una Acabo de activar la segunda Y ahí está la última ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Que ha salido otra? Sí, bueno Ahora van a salir de todos De todos los huevos Van a salir ahora De todos los huevos Van a salir ahora Que sí, que sí, que sí Creo que he quedado una con vida Pero se ha ido O... Yo que sé Bien, dentro no me moleste Tengo que ir a otra serpiente Liberarla Para que pueda seguir su recorrido Hasta llegar a la torre ¿Esto qué? Ah, voy a topar de todo Para entrar en el diario Vengo de la tierra del faraón Aquí hace mucho frío Si regreso a casa sin verla Moriré Vale Yo puedo subir Ahí puedo subir otra vez Y nos movemos Vale, veo Ya hay un sitio para agarrarse Ahí enfrente estoy viendo a otro Desde aquí hay Salto y fumada, ¿no? Sí ¿Habéis escuchado Cómo ha tirado la cadena Para engancharse, verdad? Y no se ha enganchado En ningún sitio Vale, me encanta Kratos No, en serio Kratos Me encanta Me encanta tú Me encanta Pero por lo menos Los checkpoints Los hace Muy cerquita, ¿eh? Vale Uf Sobráis Pero sobráis mucho además ¿Qué queréis? ¿Qué queréis aquí? ¿Qué queréis? No, no, no ¿Qué queréis, tío? ¡Qué te joderas! Oye Joder Parece inmortal ahora Vamos por aquí Vale Y ahora Y ahora Moverse Y a la torre, ¿no? No vamos a encontrar Ningún impedimento de camino Hostia, llevo 35 minutos Hostia, no me da cuenta Vale, vale, vale En cuanto este Enganche la torre Dejamos Mira, mira, por ahí va A hacer su recorrido Tranquilamente Sinceramente No estaba ni mirando No, no, no O lo digo así No estaba ni mirando He dejado de mirar Como 5 o 10 segundos Tiempo suficiente Para que se muera Aunque he chocado No estoy entendiendo Lo que tengo que hacer aquí Estoy intentando agarrarme ¿Qué? No, en serio ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que evitar caerme? No estoy entendiendo Este Punto Lo voy a dejar aquí Seguimos En el siguiente episodio No estoy entendiendo esto, ¿vale? Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!